Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las 18 horas, día 5 de septiembre, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para este día, denominado Tácticas de Negociación. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Joaquín Mendoza Alvaro, especialista en FINDES en el área de desarrollo humano, a quien me permito presentar como licenciado en psicología, certificado como consultor interno en calidad y productividad, quien ha participado en diversos cursos, conferencias y seminarios en materia de calidad, negociación, desarrollo de ejecutivos y formación de capital humano en términos generales, tanto en México como en el extranjero. Antes de cederle la palabra a Joaquín, les invito a que formulen sus preguntas, nos hagan comentarios, nos den sus sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Joaquín, buenas tardes, podemos iniciar. Muchas gracias, muchas gracias y bienvenidos todos. Un placer estar nuevamente aquí en FINDES, dialogando con ustedes en lo que es el tema de tácticas de negociación. El objetivo de este webinario es revisar y analizar las diferentes tácticas que se emplean en la negociación competitiva a fin de identificarlas y saber cómo protegerse de ellas para lograr acuerdos que sean mucho más sensatos y éticos. Vamos empezando diciendo qué es la negociación. Nos definimos la negociación como un proceso en el cual dos o más partes con intereses creados, comunes y en conflicto, se reúnen con la intención de exponer y discutir propuestas explícitas con el propósito de llegar a un acuerdo. Entonces, la idea de la negociación es que se empiezan a dirimir esas diferencias, a explorar esos conflictos, para tener alternativas y poco a poco, entonces, llegar a acuerdos. Básicamente, tenemos dos grandes estrategias de negociación. Por una parte es la negociación competitiva tradicional y por el otro es la negociación basada en intereses, que es el modelo que definieron a partir de un estudio muy importante en Harvard. Vamos a explorar cada una de ellas. La negociación competitiva se refiere a un proceso competitivo en el que los actores hacen ofertas y contraofertas para resolver un problema. El intento de acuerdo satisface las necesidades y los intereses del ganador en detrimento de su contraparte y desafortunadamente, pues tiene una serie de inconvenientes, porque se maneja con base en el tipo de negociador. Así que básicamente se dan dos tipos de negociador en este paradigma, en esta estrategia de negociación. Por una parte tenemos al negociador negociador suave que busca hacer amigos, que busca lograr acuerdos consensuados, que pretende conservar la relación y que va a mostrar información. De alguna forma se le ve como ingenuo en esta parte de la negociación. Por otra parte está el negociador duro. El negociador duro tiene adversarios, él no tiene amigos, él busca victorias, no acuerdos. Es una persona que va a condicionar la relación a sus intereses en la negociación y por supuesto va a ocultar hasta donde le sea posible cualquier información. Esto evidentemente tiene desventajas. Primero, que el resultado se basa casi exclusivamente en las características particulares de los negociadores, pero no en criterios lógicos, no en un proceso realmente que pueda enriquecer a ambas partes. Por lo tanto, produce acuerdos total y absolutamente insensatos, contrarios al bien común, cerrados, injustos y que altamente probable va a hacer que dañe la relación. ¿Por qué? Porque la siguiente vez aquel que fue sorprendido en la negociación, pues ya no va a querer negociar con el otro o va a buscar al menos otras opciones o seguramente va a negociar si no le queda otro remedio, pero también va a cambiar su forma de negociación y por lo tanto la negociación se va a volver mucho más competitiva y mucho más difícil, llegando muy seguramente a estancamientos, que no es lo más conveniente. Por otra parte está la negociación basada en intereses. Tres investigadores de la Universidad de Harvard durante dos años se dedicaron a estudiar toda la literatura que había sobre negociación, hicieron estudios en más de dos mil organizaciones y en 1981-82 determinaron que se podría, en este caso, formar una nueva forma de negociar y es la negociación basada en intereses. Entonces, la negociación basada en intereses se refiere a un proceso colaborativo en el que las relaciones entre los actores se consideran importantes, pero, y eso es algo fundamental, buscan soluciones que sean mutuamente satisfactorias. Soluciones que satisfagan plenamente a ambas partes porque ven que aunque no necesariamente puedan negociar en un futuro inmediato, seguramente se van a topar con esa persona en un futuro y si vuelven a negociar van a tener todos los elementos para establecer una negociación porque ya tienen antecedentes positivos de ella. Y lo quiero ejemplificar aquí a partir de este dibujo, un dibujo muy conocido de los burritos en donde ambos intentan comer, pero se van jalando. Y eso podemos decir en buena medida que es la negociación competitiva en el que va a ganar aquel que jale más duro para llegar precisamente hacia su meta, que es donde está la comida. Y la negociación basada en principios es precisamente esta segunda parte, en donde ambos se cuestionan, ven que tienen un problema común y que deben de buscar, por lo tanto, una solución común que satisfaga a ambas partes. Y por lo tanto, como ustedes ven aquí, pues, los dos comen. Entonces, la negociación basada en intereses es superar las posiciones, es pasar de las posiciones de, en donde yo quiero una cosa y el otro quiere otra, a ver realmente qué es aquello que es mi interés y el interés de la otra parte. Y entonces, sí, llegar a la sopa. Sopa en el sentido de zona de posibles acuerdos. Aquello que sea tu interés, pero también sea el mío. En donde ambos podamos tener algo en común y a partir de eso, hacer crecer precisamente aquello que vamos a negociar, que se le llama hacer crecer el pastel. Hacer crecer el pastel es tener, por lo tanto, muchas posibilidades para escoger cuál es la mejor de ellas y entonces quedar ambas partes satisfechos. Y tenemos lo que son las tácticas de negociación. Las tácticas de negociación se dan, básicamente, en la estrategia competitiva. Entonces, las tácticas hacen referencia a las acciones, a los comportamientos, a las conductas que alguna de las partes implicadas en el proceso de negociación ejecuta con el fin de alcanzar sus objetivos. Y es básicamente aquel que se quiere sentir como el negociador duro. Aquí vale mucho la pena hacer esta aclaración. Aclaración. No debemos confundir tácticas con estrategias. Las estrategias se caracterizan por intervenir como una línea general de actuación. En el caso de la negociación competitiva, pues es definitivamente ganar lo más que se pueda respecto a lo que tiene el otro. Por lo tanto, las tácticas en la negociación son el conjunto de acciones que concretan, entonces, esa estrategia competitiva. Entonces, el uso de diferentes tácticas con un objetivo común, componen esa estrategia. Ahora, existen tácticas de negociación aplicables a cualquier momento del proceso de la negociación. Se pueden dar desde el inicio de la negociación hasta cómo termina la negociación. Aunque hay muchas formas de clasificar las tácticas, yo lo hice precisamente en estas cinco que ustedes están viendo. Presión, tiempo, autoridad, cambio y otras. Vamos a revisarlas. Entonces, tenemos las tácticas de presión. Definitivamente y muy desafortunadamente, hay tácticas de presión que lo que buscan es salirse con la suya a como dé lugar. Y, por supuesto, están las mentiras. Las mentiras o establecer hechos falsos o decir medias verdades, desafortunadamente, es algo muy común y tal vez de todas ellas sea, en muchas ocasiones, algo difícil de detectar. Por supuesto, también están los ataques directos para amedrentar a la otra parte y sacarla de balance, sacarla de sus casillas. Si es una persona con un bajo coeficiente emocional, pues, se verá. Si no amedrentada, entonces tratará de responder en la misma medida y lo van a sacar de balance. Lo mismo sucede con la coerción, con la amenaza o incluso con el cohecho, en este sentido. Entonces, estas tres son ataques frontales directos. Hay otras mucho más veladas. Por ejemplo, está lo que se llama el muro de piedra. El muro de piedra es decir no a todo hasta que el otro ceda y que sea el otro el que hace la primera concesión. Entonces, el muro de piedra es mantenerse firme y decir que no a todo lo que proponga la otra parte. ¿Para qué? Igualmente para sacarlo de balance y hacer que el otro ceda. También está la muy conocida de buena persona y el villano, el bueno y el malo. Policía bueno, policía malo, también es otra forma en la que se le conoce, en donde uno de los negociadores pretende ser una persona muy amable y muy cordial y el otro es todo lo contrario, para que precisamente quien está negociando con ellos pues intente hablar más o suelte más información, por ejemplo, al que le hace de bueno o decida negociar con el otro, que en este caso será un lobo vestido con piel de oveja. Está también la intensificación. La intensificación es una táctica en donde una persona acuerda hoy una cosa, se llega a un acuerdo preestablecido, pero el día de mañana cambian las condiciones y por lo tanto se echa para atrás. Eso fue exactamente lo que hizo Hitler cuando negoció con el primer ministro británico, Chamberlain. Lo citó, negociaron, llegaron a un acuerdo, al día siguiente se la cambió, volvió a ir el primer ministro británico, Chamberlain, a Alemania, llegaron a un acuerdo y una semana después ya estaban en la guerra. Así es como se maneja la intensificación, entonces se cambia de un día para otro lo ya acordado. El crunch, el crunch se refiere a una táctica de negociación en donde, valga la expresión, se chamaquean en este caso sobre todo a compradores, en donde el comprador le dice a los vendedores que tienen que mejorar su oferta y aquel que no conozca su mercado y como no sabe cuál es el precio al cual están vendiendo de los demás, va a bajar seguramente sus precios y nuevamente le va a volver a hacer lo mismo, le va a decir que todavía no es la oferta que él esperaba, hasta que definitivamente logra una oferta mucho más baja de lo que hubiera imaginado cualquier persona. Está por supuesto también la táctica de tómalo o déjalo. Y es una táctica en donde se establece precisamente un ultimátum o la persona que está negociando y hace esta táctica de tómalo o déjalo, se sale de la negociación o pretende salirse de la negociación, finge que se va, finge que se para de la mesa para que el otro entonces ceda. Entonces, estas son algunas de las tácticas de presión. También están las tácticas de tiempo. Una de las tácticas de tiempo es definitivamente apelar a la paciencia. La paciencia precisamente con una forma en donde se, combinada con la persistencia, se está incrementando en ese sentido el tiempo de la negociación hasta que la persona, el otro pierde la paciencia y cede. Por otra parte, también están los recesos. Los recesos son básicamente una táctica de tiempo para romper el ritmo que lleva la negociación. Y entonces, a partir de eso, desesperar también a la contraparte. Otro es el tiempo de aceptación. Y es fijar un tiempo límite a partir del cual entonces la persona se ve forzada a aceptar porque se le acaba el tiempo para aceptar o no la oferta que le dejaban o definitivamente no llegar a la negociación. Y está también la de tiempo para pensar. El tiempo para pensar es concederle al otro un tiempo en el cual puede pensar cuál es la oferta y si le conviene o no le conviene. No es una táctica agresiva. Es para que la otra persona realmente considere cuáles son las posibilidades. Y está basada precisamente en el sentido en que las personas deben de digerir realmente cuál es la situación y cuáles son los intereses que realmente le convienen en la negociación. También tenemos las tácticas de autoridad. Muy interesante, por ejemplo, es la autoridad intensificada. La autoridad intensificada es un truco bastante bajo en donde se acuerda un precio con alguien pero llama a su jefe y el jefe cuando ve el acuerdo dice que no, que no es posible y que no lo van a hacer. Y empieza a dar sus argumentos. Y entonces nuevamente la persona tiene que volver ahora a negociar con el jefe del otro. También está la autoridad limitada. La autoridad limitada es aquella persona que dice que solamente puede negociar determinadas cosas. Y nuevamente también es una técnica de desgaste a partir de la cual entonces las personas que están negociando con ellos pues se van desgastando hasta que llega quien toma las decisiones. Igualmente es muy parecida al que no tiene autoridad. O dice que no tiene autoridad para hacer tiempo, ganar tiempo y finalmente llega otra persona para decidir. Y una muy interesante es enfrentando la autoridad más alta. Enfrentar la autoridad más alta es negarse a tener un acuerdo con la persona que se está negociando para que venga una autoridad más alta. ¿Cuál es el problema? La persona que tiene la autoridad más alta no está al tanto de la negociación. No conoce los detalles técnicos de las propuestas. No tiene el tiempo suficiente para negociar y se va a desesperar con mayor facilidad. Por lo tanto, resulta entonces contraproducente para esa autoridad más alta negociar con quien lo está desafiando. También están las tácticas de cambio. Las tácticas de cambio son para mandar un mensaje al oponente. Van desde cambiar al negociador, cambiar también el tiempo de la negociación, cambiar el lugar de la negociación, cambiar, por ejemplo, hacia un lugar más incómodo, cambiar la hora de la negociación, como ya mencionaba, para de esta forma establecer un ritmo diferente. Y están, por ejemplo, también dentro de esto los equipos Tigre. Carras le llama a los equipos Tigre aquellas personas en donde se cambia el negociador y en lugar de ir solamente una persona, va a un equipo de tres o cuatro personas de diferentes disciplinas. Es un equipo multidisciplinario. Entonces, el que va a negociar la ventaja de esto es que ven la negociación primero con ojos frescos, la ven desde diferentes ángulos y perspectivas técnicos o comerciales mucho, muy diferentes y eso les da una ventaja. También tenemos otras tácticas, como es, por ejemplo, el bogie. El bogie, de alguna forma, representa el decirle a alguien, pues, fíjese que me encanta mucho su producto, me encanta mucho su servicio, me parece excepcional y es extraordinario, nada más que solamente tengo 10 pesos. Al hacer esto, la persona que recibe los halagos se va a sentir muy bien, elevar el ego del otro siempre es algo que funciona con la mayoría de las personas y entonces va a empezar a decir por qué su propuesta es la mejor a mencionar información que seguramente no había dado y a la persona que hace esta táctica le es muy funcional porque se entera de muchas cosas que no había tenido en consideración en ese momento. Otra táctica también muy crítica es el compre ahora, negocio después. El compre ahora, negocio después es no se preocupe, usted haga el trabajo, no hay ningún problema, el proveedor hace el trabajo y a la hora de ponerse de acuerdo sobre el precio, pues entonces el comprador se muestra disgustado con el precio y como el proveedor ya hizo todo el gasto, ya hizo todo el esfuerzo, ya realizó el servicio, está en total desventaja para poder negociar un acuerdo justo. Por supuesto, otra táctica que seguramente conocemos todos muy bien aquí en México es la del pilón, pedir algo adicional, un valor agregado, adicional al servicio o al producto que se compra. Por ejemplo, alguien que se compra un traje de 10 mil pesos, pues si pide un pilón, una corbata, seguramente no se lo van a novedar porque la corbata no es más que un porcentaje mínimo respecto a lo que cuesta el traje y perder en este caso una venta de tanto dinero por un porcentaje mínimo, pues no tiene realmente una base lógica. Otra táctica interesante es qué ocurriría si. El qué ocurriría si se lleva a cabo por parte del comprador. Es una técnica de comprador en donde una vez que se conoce la propuesta del otro, el comprador empieza qué ocurriría si le quitamos esto o qué ocurriría si le quitamos esto otro. Y entonces de esta manera va bajando los precios de ese producto o servicio que se tiene. Y una de las más poco éticas es la de la subasta invertida. La subasta invertida consiste en citar a tres o cuatro vendedores y se les hace esperar con cualquier motivo por parte del comprador. Lo más seguro es que en ese tiempo de espera quienes están los vendedores que están esperando que los llame el comprador empiecen a intercambiar información. Entonces, vamos a pensar que estuvieron una hora sentados ahí y los va pasando a uno por uno y al conocer los otros cuáles son las condiciones, las características de los productos, etcétera, suelen hacer mejores ofertas o cuando menos el comprador ve cuál es el valor agregado de cada una de las propuestas en relación con las otras y le clarifica mucho cuál pudiera ser entonces la mejor de todas esas ofertas que se pueden hacer. Ahora, y si ustedes se fijan en esta ilustración, pues alguien se está sacando un haz bajo la manga. Entonces, las tácticas de negociación, pues podemos decir por todo lo que hemos revisado ahorita muy rápidamente, pues son ardides, artificios, artilugios y mañas que se tienen lamentablemente en la negociación competitiva. Entonces, las tácticas de negociación son básicamente, salvo un porcentaje mínimo, son tácticas que están en función de la negociación competitiva. ¿Por qué digo esto? La negociación basada en intereses, la negociación basada en principios, no emplea tácticas. ¿Por qué? Porque las tácticas engañosas son ilegítimas. Por una sencilla razón, no pasan la prueba de la reciprocidad. No es bueno para ti, si no es bueno para ti, entonces no es bueno para mí y viceversa. Por lo tanto, son propuestas unilaterales sobre el procedimiento de la negociación, sobre el juego de negociación que las partes jugarán. Entonces, es la forma en la que estamos negociando. Entonces, ¿cómo manejar las tácticas de negociación? Primer paso, reconocer cuál es la táctica. Entonces, tenemos que identificarlas. si no las conocemos, pues seguramente vamos a caer más de una vez en ellas. Entonces, sí es importante reconocer cuáles son las tácticas que están empleando con nosotros. Número dos, hacerlas evidentes. Le vamos a decir al otro qué es lo que pretende hacer y por lo tanto lo desenmascaramos. Entonces, ya le estamos haciendo patente que no vamos a caer en su juego. Aquí, lo muy importante es no perder la calma y, por supuesto, entonces, vamos a negociar sobre las reglas de juego. ¿Cuál es el procedimiento entonces que vamos a seguir para negociar? Y haciéndole patente precisamente a la otra persona que no está jugando limpio. Entonces, no podemos usar tampoco contratácticas porque eso sería precisamente caer también en ese tipo de negociación competitiva. Entonces, lo mejor es, como les pongo aquí, primero reconocer la táctica, hacerla evidente y, por supuesto, negociar sobre las reglas del juego. En ese sentido, por supuesto, la negociación basada en intereses, la negociación basada en principios, siempre va a ser mucho más ética y nos va a llevar a acuerdos mucho más sensatos y lógicos. Por lo tanto, fíjense, por favor, lo que les puse aquí. Tenemos dos posiciones, lo que él quiere y lo que ella quiere. Y aquí tenemos una comunicación superficial. Si seguimos nada más en esa comunicación superficial, pues estamos entonces, él quiere ir a Tlaxcala y ella quiere ir a Veracruz. Por lo tanto, es una discusión irracional. Pero si entramos verdaderamente en una comunicación profunda centrada en intereses, en donde tenemos una negociación racional y consciente, vamos a ver que, pues, si él quiere montaña, ella quiere mar, si él quiere aire puro, ella quiere ejercicio, pero ambos tienen algo en común, quieren vida sana y por lo tanto, eso nos da la posibilidad al reconocer que ambos queremos y tenemos un interés común que es la vida sana, poder llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio. Y es ahí donde nos acercamos precisamente a la sopa, la zona de posibles acuerdos. Y en base a esto, entonces, podemos establecer diferentes alternativas. Y bueno, para reflexionar, una frase de Paul Getty que fue en su momento el Carlos Slim, el Warren Buffett, el hombre más rico del mundo en su momento, una frase que me encanta, dice, mi padre decía, nunca intentes ganar todo el dinero en una negociación, deja que la otra parte haga algo de dinero también, porque si te haces de una reputación de ganar siempre, ya no tendrás muchas negociaciones. Entonces, y eso finalmente también es un patrimonio de todos nosotros, nuestra reputación en la negociación también es importante, porque si nos hacemos de una mala reputación en la negociación con una persona que no cumple acuerdos, con una persona que es total y absolutamente competitiva, las personas no van a querer negociar con nosotros o van a ir lamentablemente también preparados en ese sentido para hacernos la vida imposible. Por lo tanto, pues definitivamente negociar con ética siempre será y con principios un mejor camino para lograr acuerdos mutuamente satisfactores. Joaquín, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de preguntas que nos hacen los participantes en el webinar. Tenemos al señor Buenfil. Buenas tardes, señor Buenfil. Pregunta, ¿cualquiera puede ser un negociador o habría un perfil específico para cerrarlo? Cualquier persona puede ser un negociador si sabe cómo. Tal vez una parte del perfil que muchas personas no conocen o no saben, hay varios elementos. Número uno, para ser un buen negociador yo tengo que conocer mi negocio. Si yo no conozco mi negocio, si yo no conozco mis procesos, si yo no conozco el ramo en el que me muevo, voy a estar en desventaja. Otro elemento también muy importante es conocer el proceso de la negociación. Por ejemplo, lo que estamos mencionando aquí, si no conozco las tácticas, en este caso competitivas, voy a estar en desventaja ante otros. Y el tercer elemento es, y muy importante, tener talento social, saber relacionarme positivamente con otros. Aquellas personas que carecen de talento social se van a ver limitadas. Joaquín, muchas gracias. El señor Ernesto Coria, buenas tardes. Cuando uno de los participantes en un proceso de negociación tiene todo el poder, ¿tiene sentido negociar? Sí, hay formas de negociar aun cuando las personas tengan todo el poder. Hay un un libro muy interesante precisamente de William Murray, una de las personas que estableció el método de Harvard, en donde se establecen cuáles son aquellos elementos a partir de los cuales nosotros podemos entonces negociar con esas personas que tienen mucho poder. Y el primer elemento, por ejemplo, que ellos dan es no caer bajo ninguna circunstancia en este sentido en provocaciones y es establecer establecer a partir de todo esto unos elementos que nos permitan negociar en forma justa. Pero insisto, primero sin caer en provocaciones, después es determinar criterios lógicos para negociar, criterios que no sean arrebatos o simplemente caprichos de la otra parte. Joaquín, muchas gracias. Jennifer, hola, buenas tardes. Jennifer nos pregunta, ¿qué es más importante para un negociador? ¿La intuición, su experiencia, su formación, el control de las emociones? Pues yo creo que todos tienen que ver tal vez algo muy importante sea el control de las emociones. dentro de ello y un dicho mexicano dice el que se enoja pierde. Creo que es bastante ilustrativo en ese sentido. Por supuesto el conocer el proceso de las negociaciones es fundamental pero pesa mucho precisamente esta parte del control de las emociones. Don Sergio Gómez, buenas tardes. Don Sergio participa con la siguiente frase. parafraseando a Donald Trump toda negociación comienza con un no. Por lo tanto comienza pidiendo más de lo que quieres y ofreciendo menos de lo que puedes ofrecer. Definitivamente Donald Trump es el vamos a decir que es el este es el modelo de lo que es la negociación competitiva la negociación dura la negociación donde no te vaya a dar nada si no te lo ganas. Entonces por eso maneja esa parte. El nivel de aspiraciones es importante. El que aspira más logra más. No necesariamente pero lo que sí es seguro que el que aspira menos logra menos. ¿Por qué? Porque está limitando definitivamente sus aspiraciones. Entonces sí es importante tener aspiraciones pero tienen que ser aspiraciones lógicas. Muchas gracias. La participación de Laura Escamilla. Buenas tardes. ¿Qué tips podría mencionar en materia del lenguaje corporal para identificar a la contraparte negociadora? En función del lenguaje corporal hay muchas situaciones y talento social es tener empatía y la empatía es precisamente identificar cuáles son los estados emocionales que tienen los otros y estos se identifican a partir precisamente del lenguaje corporal. Es saber por ejemplo y aquí tiene que ver por ejemplo lo que es el juego del póker. Seguramente muchos de ustedes conocen la expresión cara de póker. La cara de póker es precisamente no mostrar ninguna emoción en el rostro ¿para qué? Para que no se delate el juego. Sin embargo es algo muy difícil de lograr pocos son aquellos que lo logran hacer y es que las emociones los sentimientos las actitudes se nos salen por el cuerpo entonces tenemos que estar al tanto de cómo es esa persona cuando dice una afirmación pero también cómo qué expresión es esa persona cuando nosotros notamos que es una mentira deliberada a fin de como se dice en la programación neurolingüística irlo calibrando saber saber cuando dice una cosa que es verdad saber cuando dice una cosa que es mentira y ligarla precisamente con su lenguaje corporal Joaquín muchas gracias tenemos la participación de Joan Guerra nos pregunta más bien comenta una de las estrategias más desesperantes en un proceso de negociación es aquella en la que la contraparte te dice no entiendo repítelo no entiendo repítelo y luego pasa a por qué por qué no entiendo repítelo por qué por qué definitivamente es una táctica para desesperar al otro y es una táctica en donde no debemos de perder la calma si perdemos la calma estamos cayendo en el juego aquí lo más interesante es podemos en este sentido si nosotros sabemos que hemos hecho nuestra propuesta en forma explícita la hemos explicado dos veces o más entonces es desenmascarar al otro a ver no entiendes o haces como que no te entiendes porque solamente de esta manera entonces vamos a desenmascarar precisamente cuál es el juego Joaquín muchas gracias antes de culminar la transmisión del webinario les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios el jueves 12 de septiembre a las 18 horas estaremos abordando el tema las anclas en la programación neurolingüística los esperamos inviten a sus compañeros inviten a sus amigos son las 18 horas con 36 minutos día 5 de septiembre damos por concluido el desarrollo de este webinar muchas gracias y hasta luego